también les quiero recordar a toda esta gente bonita que cómo pueden participar en la rifa que yo estoy haciendo bueno pues hemos llegado el que está aquí a mis espaldas es el museo acompáñenos vamos a ver si corremos con suerte faltan cinco minutos nada más nos tardamos un ratito en venir hay que ir a preguntar a ver qué nos dicen ojalá que nos dejen entrar sobre todo que nos dejen grabar y si es posible que nos proporcionen mucha información así que vengan pues dicho hecho muy amable la verdad que se acaba de portar el guardia nos acaba de dejar pasar y miren vean ustedes museo de sin sunsan prepárense para vivir los cinco minutos yo creo más emocionantes de este vídeo acompáñenme a ver todas estas piezas que hay como por ejemplo este aquí es el coyote de iguazio qué les parece si yo aquí en el vídeo les dejo una descripción con toda la información acerca de cada figura esto debido al tiempo que tenemos ya para cortar así que recuerden coyote de iguazio vámonos sigan y vamos a ver acá qué más es pues literal unos molcajetes hoy en día pues ya no son son más honditos que para preparar la salsita y esta cosa si yo fuera este quien fuera preparar una salsa yo me compraba este este está chido tiene una buena forma pero pues no no sé ustedes a ver ustedes comentenme cuán se comprarían y vamos a contar ese sería el 1 2 3 4 este 5 ustedes comentan aquí en el vídeo cuál usarían ustedes y por qué cuál les gustó va que va y aquí tenemos un coyote pero no es un coyote normal a ver amigo acércate tú saca la toma yo les sigo contando no es un coyote normal sino que observen lo perfectamente es el cuerpo de una persona con una cabeza de coyote no creo y esto por qué bueno antes que nada nos dice aquí la plaquita que está tallado en basalto y bueno este coyote nos dicen que está en una posición tranquila una posición sedante y que la relación que había entre personas y animales en estas culturas ha sido siempre sumamente interesante así que esta estatua la neta que está una belleza una chulada este mapita que tenemos aquí vean nada más tiene 25 numeritos toda esta parte azul es el lago de Pátzcuaro y cada uno como lo pueden ver la zona arqueológica de Sinsunsan que está aquí justo donde estamos grabando el día de hoy nos encontramos aquí si ustedes hacen un recorrido que se puede hacer perfectamente por tierra en un en un automóvil van a pasar por todos estos lugares obviamente pues las islas hay unas están adentro no como la la isla de Janitzu ni modo que le llegan a ustedes en carro pues obviamente no entonces vean son 25 poblados contando estas islas las que ustedes pueden encontrar alrededor de la región de la zona del lago de Pátzcuaro así que cuando vengan ustedes de verdad de su tiempecito no se pierdan y denle una vuelta que además la carretera se los voy a recomendar el día de hoy me tocó un clima súper agradable está entre fresquecito me va a frío me va a calorcito pero la verdad que yo me di a la tarea no lo recorrí todo no les puedo mentir pero la parte que recorrí se la recomiendo 100% y díganme ustedes quién no tiene una pieza de barro en su hogar a ver díganme ustedes yo creo que todos todos tenemos una pieza de barro en su hogar sobre toda esta gente que conozco de Michoacán de Guerrero tenemos platos tenemos vasos tenemos muchas piezas de barro y pues el barro cocido es un material que utilizaron muchísimo en este asentamiento pues para hacer vasijas para hacer utensilios para hacer platos para hacer muchísimas cosas y miren nada más esta técnica la verdad desconozco cómo se haga pero hasta el día de hoy prevalece mucho de hecho los pueden encontrar los platos hasta en restaurante los venden y en todos lados todos todos tenemos en nuestra casa algún algún instrumento algún material de barro y que me diga que no gente pues yo los invito a que se compre uno y lo va a disfrutar muchísimo que les cuento esto que están viendo ahora son petrograbados pues estas son formas talladas en rocas de distintas dimensiones como lo pueden ver pues que les puedo contar otra cosa que éstas se han encontrado en diferentes secciones en el sitio arqueológico de Sinsunzan estos están hechos de piedra de Sanamú como se le conocen en la región también muestran representaciones que aluden animales plantas y figuras geométricas la verdad es que están pues para mí sumamente padres no sé no sé que que ellos hayan querido dibujar aquí no alcanzo a distinguir un poco en este petrograbado pero la verdad es que tener unas piezas de tanta antigüedad me vuela totalmente la cabeza no hombre les voy a hablar de este carnal que están viendo ustedes que pareciera que trae lentes unos collares una piponona y chida y éstos eran conocidos nada más y nada menos como los huacusecha los cuales eran dirigentes del imperio tarasco ellos acostumbraban a adornar su rostro y todo su cuerpo con diversos objetos pues que los distinguían como parte de la nobleza no de los ricachones de toda esta onda que tenían el billullo y pues denotaban su estatus social no qué rollo yo soy el rico tú mírame con respeto háblame de usted ellos usaban orejeras collares brazotes o brazaletes quiero pensar que se llamaban cascabeles pinzas y todos estaban hechos de obsidiana y distintas piedras además algunos eran de oro y otros de cobre otros ornamentos que usaban ellos son las piedras azul verdes conchas y caracoles eran traídos de regiones lejanas la verdad no sé de qué otras regiones pero vean nada más este carnal cómo andaba bien ajuareado como todos los velecones de ahorita que traerían unos zanjuditas y todo el rollo no este carnal andaba con unos collares y vean nomás esa pipa yo creo que si quemaba quemaba cu quemaba cu macizo el viejo mientras ustedes degustan estas imágenes yo les voy a hablar acerca de la llegada de los españoles y los primeros años del periodo virreinal cuenta por ahí la leyenda que en 1522 hernán cortés quien ya tenía noticia de la riqueza del señor de michoacán pues dicen que envió a cristóbal de olid para someterlo entonces tanganzuán segundo se alió de la manera pacífica con los españoles y aceptó convertirse al catolicismo después dicen que la ciudad de sinzunzan continuó siendo habitada durante los primeros años de la conquista en ella convivieron españoles conquistadores y religiosos con la nobleza huacusecha y el pueblo purépecha los huacusecha acuérdense estos carnales que yo les comentaba que andaban bien ajuareados entonces michoacán se convierte en base de expediciones para la conquista de occidente de méxico por parte de los españoles una de ellas es la de beltrán de nuño de guzmán este después de múltiples abusos y vejaciones contra la población indígena y mediante un juicio injusto contra sin sincha tanganzuán segundo conduce a la tortura y asesinan y asesinato ojento sea lo traicionó le dio cuello al quien fue el último canzonci y pues bueno tras la llegada de vasco de quiroga totalmente famoso en toda esta región y después de tomar posesión de la diócesis de michoacán en 1538 decide cambiar la sede episcopal a pátzcuaro y el título de ciudad de michoacán que hasta entonces ostentaba sinzunzan perdiendo así paulatinamente su gran importancia política bueno pues ahí quedó otro dato interesante acerca de la de cómo es que sinzunzan pierde esa importancia política donde le dieron cuello a tanganzuán segundo se pasaron de lanzo a los españoles pero pues ni hablar gente ya saben que en la guerra y en el amor todo se vale bueno amigos pues espero que les haya gustado mucho este vídeo también les quiero recordar a toda esta gente bonita que cómo pueden participar en la rifa que yo estoy haciendo solamente tienen que comentar abajo yo quiero participar y estar suscritos y pues bueno en qué quieren participar para toda esa gente que llegó nueva al canal yo a partir de cierta cantidad de suscriptores hasta llegar a los 5000 les digo de cierta cantidad porque no recuerdo pero vayan a ver vídeos anteriores voy a estar dando un peso por suscriptor hasta llegar a los 5000 lo cual viene siendo una cantidad aproximada de 2337 pesos si no me equivoco la cual ustedes se pueden llevar completamente gratis únicamente comentando abajo de los vídeos yo quiero participar y pues sin más me despido espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en unos días con un siguiente vídeo yo voy a seguir recorriendo michoacán no voy a seguir recorriendo guerrero vamos a seguir haciendo podcast ustedes suscríbanse espero todo corazón que mi contenido les esté gustando les esté sirviendo y pues sobre todo que se diviertan y que aprendan así que ya saben desde lázaro cárdenas para todo michoacán y para el mundo yo soy juez el serrano nos vemos en el siguiente vídeo adiós y